¡Hey! ¿Qué onda chavos y chavas? Aquí tenemos un nuevo video tutorial para poder grabar la pantalla del iPhone completamente fácil y bien explicado y sin jailbreak. Bueno, yo soy Lisbeth, comenzamos con el video. Bien, no sé si tal vez lo hayan notado o tal vez no, pero ya tenemos una nueva intro y también un nuevo banner. Y le quería agradecer a RayDung7 ya que él fue el que nos las hizo y le quedó de verdad muy 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 padre, de verdad muchas gracias RayDung. Y bueno, yo antes intenté hacer una mejor que la que tenía, pero sinceramente no pude, no me salía, o sea, no pude ser una mejor. Y bueno, la verdad te quedó muy bien y gracias por la banner también. Y en la descripción dejo su canal por si quieren suscribirse o no sé, lo que ustedes quieran, ahí les dejo su canal en la descripción de RayDung7. Y bueno, muchas gracias amigo por todo. Y bien, una vez ya dicho esto, vamos a ir a lo que nos truje, que es grabar la pantalla del iPhone. Y lo primero que tenemos que hacer es irnos a Safari. Y bueno, tenemos que buscar, como viene aquí, puse arriba Airshow. Y la primera página que nos salga, esa tenemos que entrar, que es de iEmulators.com. Como les había dicho previamente, es sin jailbreak, así que no se preocupe, mi celular no tiene jailbreak y me funciona perfectamente. Le bajamos y le damos aquí. Y nos va a salir esto, le damos en install. Le volvemos a dar en install Airshow. Cerramos esto. Y listo, esperamos a que nos salga un mensaje en la pantalla. Que es este que quiere instalar Airshow, le damos obviamente en instalar. Y no se preocupen que no va a pasar absolutamente nada por instalar algo, pues de Safari. Nos salimos. Y como pueden ver, ya se estará instalando. Esperamos un momento, obviamente, en lo que se termina de instalar. Ven, como pueden ver, ya tenemos las dos, Keshow y Airshow. Keshow obviamente es de la App Store. Y Airshow la descargamos directamente de Safari. Y como ya saben, si la intentamos abrir, nos va a decir que no es confiable. Así que es hora de ir a configuraciones. Y ahí le damos en general. Y nos bajamos hasta donde dice administración de dispositivos. West, perdón. Y le damos en confiar en West. Y listo, nos salimos. Y ya nos va a permitir abrir la aplicación. Le damos en I. En OK. Y... Tiene publicidad. No es raro. Bien, aquí ya es súper fácil. Ya todo nada más para grabar de una. Aquí se puede poner el nombre del video. La orientación, en este caso, va a poner... Así. Y la resolución, que queda igual. Le damos en el siguiente paso. Y es aquí donde nos pide que le pongamos en Airplay. Elegimos Airshow. Y le damos en duplicación. Le damos OK. Bajamos y listo. Ya como ven, ya estará grabando. Nos salimos. Y pues va a seguir grabando lo que nosotros queramos. Súper fácil. Y para poder pararlo, le damos simplemente ahí y le damos Stop. Para poder reproducir el video, le damos aquí en la esquina. Y seleccionamos el primer video. Le damos en Play. Vamos OK. Bajamos. Y listo. Ya como ven, ya estará grabando. Nos salimos. Y pues va a seguir grabando lo que nosotros queramos. Súper fácil. Y bueno, como pueden ver, se grabó todo lo que ahorita... Pues lo que ahorita capture. Súper fácil. Y para guardar el video, se me olvidaba. Le damos igual. Y le tenemos que dar aquí en Save to Camera Roll. Porque no se ha guardado. Simplemente se guardó aquí. Pero como vieron, ya se guardó en nuestros videos. Y así es como súper fácil. Podemos grabar lo que nosotros queramos para hacer videos tutoriales, para hacer gameplays o para hacer lo que nosotros pues queramos. Y bueno, eso sería todo chicos. Espero que les haya ayudado el video. Espero que les haya gustado. Y espero próximamente estar más activo en el canal. Ya tengo planeado hacer un gameplay y hacer un video tutorial para convertir estos celulares viejitos que tenemos por ahí que luego ya ni usamos. Para convertirlos en cámaras de seguridad. Muchos tendrán, como en mi caso, solares ya viejitos que ya ni los ocupamos. Pero pues aún sirven. Aún están buenos, por así decirlo. Y les vamos a dar un buen uso para convertirlos en una cámara de seguridad. Y bueno, eso espero hacerlo en el próximo video. Y obviamente el solar le tiene que fusionar la cámara y tiene que tener Android para poder descargarla en la aplicación que vamos a usar. Y bueno, eso lo espero hacer en el próximo video. Y hacer un gameplay. Espero me ayuden. Y si pueden ver esto hasta el final, que comenten algún juego de iOS o Android. Y para hacer un gameplay. Ya que de verdad, me gusta, tengo muchas ganas de hacer uno, pero no sé cuál juego usar. No tengo ni la menor idea. Yo soy más de consolas y todo eso. Pero desafortunadamente no tengo una maldita capturadora de video. Así que bueno, se me hace más fácil grabar algo con un screenshot de... Screen record, perdón, de celular que... Pues una capturadora que no tengo. Y bueno, eso sería todo. Así que por favor comenten algún juego o yo que sé que... Obviamente que sea para celular. Para hacer mi primer gameplay y subirlo al canal. Y bueno, esto sería todo chicos. Espero que les haya ayudado el video. De verdad, si te ayudo, suscríbete. O regálanos un like que de verdad nos apoyas bastante. Si tienes alguna duda, comentario, déjalo aquí abajito. Y nosotros estaremos siempre contestando. Y bueno, esto sería todo. Adiós.